bueno saludos comunidad biocéntrica hoy estamos aquí con un invitado especial que me da mucho gusto compartir con él este este encuentro y entonces se llama su bueno él se va a presentar él mismo porque él nos va a contar cosas muy interesantes y con lo que realmente nos interesa es que se presente él y que hable de acuerdo entonces oscar bienvenido muchas gracias quién es oscar muy bien gracias teresa este bueno yo soy oscar sicconi tengo doble nacionalidad nací en buenos aires argentina pero vivo hace 40 años en perú este bueno en realidad este soy vivo en un elegí en un momento determinado que cuando era joven quería vivir en la montaña y cuando llegué a perú me quedé impresionado hice los caminos del inca y me quedé muy impactado entonces vivo en este momento hace 20 años más de 20 años en el callejón de huaylas una zona muy muy bonita es la cordillera este tropical es una de las partes de tanto con la ecuatoriana este somos la cordillera tropical de la cordillera de los andes no tengo bueno tengo 70 años y estoy feliz de poder tenerlos y estar como estoy gracias a la biodanza por supuesto y este vivo acá con mi pareja vivimos aquí en una casa de adobe este que es la construcción típica de las de la cultura andina peruana este estamos frente a un bosque y tenemos energía solar y bueno tratamos este siempre de estar en contacto con la naturaleza y yo de profesión soy contador público en mi otra vida fui contador durante 20 años hasta que descubrí la biodanza entonces porque hemos traído ya oscar aquí bueno pues porque oscar tiene una experiencia muy hermosa formado con rolando toro en argentina y aprendiendo muchas cosas de la biodanza original entonces por eso lo hemos traído original en el sentido de 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 la mano del maestro del maestro toro entonces la idea es que nos cuentes óscar cómo conoces la biodanza y cómo entra rolando toro y todo el sistema psicodanza primero y luego biodanza cómo entra cómo le comentó en tu vida y qué qué significa para ti bueno yo me he formado en aquí en perú no este tengo el registro 902 o sea soy después de silvia montes que fue la persona que que a que que desarrolla la escuela de biodanza acá en perú en los años 85 aproximadamente este yo tengo la inscripción después de ella en la número 2 en aquí en perú en realidad yo vivía en argentina y en un momento determinado como siempre pasa este las familias deciden un poco cuál es la carrera que uno elige y cuando uno es joven tiene que tomar decisiones y bueno este tiene que aceptar un poco los consejos de la familia de mi época no yo soy generación baby boomer y por lo tanto esa generación estaba muy ligada a las tradiciones familiares no entonces este yo quería estudiar filosofía y letras y terminé estudiando ciencias económicas no entonces me recibí de contador trabajaba en un estudio contable no me iba mal me iba muy bien avancé este y este siempre me estaba preocupado por por mejorar profesionalmente y también mejorar económicamente hasta que un día se me apareció una mujer hermosa que me miró a los ojos y me dijo te vengo a buscar y yo descubrí a los 30 años esa mujer se llamaba la muerte y la muerte habló conmigo conversó conmigo en una charla muy profunda y bueno yo en ese momento tomé la decisión de que si no me llevaba ella yo me yo iba a cambiar de vida radicalmente y con una decisión radical y abandoné mi estudio contable abandoné argentina abandoné mi familia con un amigo queríamos ir a estudiar a salen a una universidad de terapias que es una universidad de terapias alternativas era muy muy fuerte en aquella época y yendo hacia salen pasamos por perú mi amigo había estado en perú me dijo pasemos por perú hice los caminos del inca y me cambiaron primero el primero que me cambia la vida fue los caminos del inca los hice es un poco de esto sí este bueno los caminos del inca tienen el mismo nivel que los caminos de santiago no este son caminos sagrados profundamente sagrados y a mí me fue muy poderoso tal es así que después cuando con la escuela de biodanza decidimos traer gente a principios de los 90 yo participé con dos grupos durante dos años seguidos este para justamente hacer los caminos del inca pero después voy a volver a los caminos del inca porque hay una anécdota que es bien interesante relacionada a ellos con la biodanza y bueno me quedé en perú y estuve unos años trabajando oscar antes has dicho que hace antes has dicho que ibais con tu amigo en dirección a salen dónde está salen que salen está en san francisco es una universidad de terapias alternativas ok en aquella época se habían puesto de moda estamos hablando de los 82 no estaban estaban muy de moda y es algo no más que novedoso nosotros en argentinas teníamos algunas revistas como que se llamó una de ellas se llamaba mutante a que era una revista que hablaba de todas estas cosas de las energías y todo lo demás entonces este con con este amigo estábamos muy interesados en poder ver llegar como no había como esta época la conectividad no era como ahora había que ir hasta el lugar y tratar de ver qué posibilidades había de hacer cosas entonces bueno mi amigo se sorprende cuando yo le digo mira yo no voy a seguir me voy a quedar acá y cuando me quedo conozco a un argentino que hacía programas de radio acá que venía con toda una cultura de la radio argentina de hacer una radio informal estaba muy de moda y él me habló y me dijo necesito un equipo de producción más grande quieres quedarte y me quedé no no yo no tenía ni idea pero todo eso lo fui aprendiendo y en un momento dado surgió que este como siempre la los periodistas este no no van desarrollándose en el mismo plano económico que otras profesiones entonces este yo tuve que volver otra vez a trabajar de gerente en una empresa acá en Perú y trabajé durante tres años y en ese interín este tuve un surmenage porque era un trabajo muy muy fuerte era abrir este sucursales viajar por todo el Perú este y era muy fuerte tuve un surmenage y un amigo me dijo oye hay acá alguien que está haciendo algo nuevo que se ya creo que se llama biodanza y yo porque yo no tenía mucho interés en en ir a psicólogos psiquiatras no y en esa época yo decía bueno es el estrés normal no en las empresas en esa época las áreas de recursos humanos eran recién se estaban formando no acá en Perú al menos entonces este no no había todo lo que hay ahora y este y mi amigo me habló y yo le dije pero yo voy a bailar no le digo que vive que danza yo que soy tengo 200 personas a mi cargo tú me vienes a tontear no no dice algo distinto yo lo hice y lo estoy haciendo y es genial y él me dijo bueno te hago una apuesta si en un mes no va te apuesto tanto y yo te si tú si tú aguantas un mes yo te pago la apuesta y a ver qué pasa y bueno hicimos una apuesta y yo el primer día realmente estaba un poco preocupado no porque cuando el vía monte la terapeuta dijo vamos a caminar de golpe uno reaprende la caminata yo dije que me va a venir a enseñar a caminar a mí esta mujer estoy perdiendo el tiempo me quería ir y sorprendentemente traté de abrir la puerta con la excusa de ir al baño y la puerta no se abrió pero lo más sorprendente de todo es que la puerta nunca estuvo cerrada pero yo hice la prueba y no se te abría la puerta y bueno en síntesis que este que me quedé y de pronto un día mi secretaria a las dos semanas a las dos semanas de haber estado haciendo violanza como 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 participante como en aquella época como paciente no este mi secretaria viene y me dice usted está cambiando usted está cambiando qué está haciendo yo le dije yo cambiando yo no estoy cambiando para no está distinto pero qué está haciendo yo no estoy haciendo nada no que le voy a decir que estoy haciendo violanza no me iban a tomar por iban a decir este hombre se ha vuelto se ha vuelto loco no estamos hablando del año 85 era algo y acá no existía en Perú y Perú es una sociedad hasta la actualidad es una sociedad bien conservadora no la sociedad limeña más que nada y bueno me quedé y empecé a hacer violanza con dos semanas tú ya estabas empezando a tener efectos que los que ven los que lo veían los demás más que tú no porque 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 después yo voy a profundizar mucho más porque la violanza no es nada más esas dos horas y media que uno está en la en la sesión no la violanza es el grupo y cuando salía empecé a encontrar un grupo de personas no me la mayoría eran este psicólogos estaban relacionados sociólogos que estaban relacionados con esas disciplinas y bueno este íbamos salíamos camino recuerdo que caminábamos cuadras de golpe nos sentábamos a tomar un café y empezábamos a conversar no entonces él había una influencia de un grupo al que yo no tenía no estaba acostumbrado a frecuentar no y ese grupo me iba me iba dando información este estaba también el esposo de silvia monte que se estaba formando también que era un psiquiatra que era conocido porque él era fundador de la escuela de análisis transaccional en el perú entonces este él también aportaban las esas conversaciones no entonces este bueno en síntesis que que yo empecé a hacer y un día silvia me dice que tú tienes cierto talento porque no te forma en esto y yo le dije pero como es un poco la formación y bueno estuvimos conversando y yo no seguía haciendo regularmente como hace cualquier persona que empieza a ser biodanza logró el grupo inicial el grupo intermedio no iba pasando y fue tan poderoso lo que pasó conmigo y como yo en un estado de estrés tan profundo que estaba empecé a encontrar una ventana y esa ventana no sólo simplemente me me daba una cierta un cierto estado de bienestar en ese momento sino que también me abría todo un espacio para para enfocarme en algo que yo nunca había tenido que era algo vocacional no poder hacer algo porque te gustaba porque te lo querías yo simplemente era gerente por simplemente por porque tenía que serlo porque no tenía otra profesión en ese momento no entonces yo yo encontré en la biodanza esa posibilidad y fue tan poderoso que los primeros dos años empezó a venir rolando toro y bueno yo como éramos muy pocos te teníamos que estar todo al lado de él aunque todavía no estábamos formando no no él empezó primero a venir a hacer este algunos talleres abiertos para que la escuela crezca y para que las personas vayan este formándose y este y él empezó a venir y yo lo lo empecé a conocer porque en algunos momentos nos acá le dicen chaperones éramos como acompañantes de él a acompañarlos a almorzar cenar llevarlo a donde él quisiera no entonces este como yo era gerente de una empresa tenía carro y mis compañeros que eran psicólogos estaba un poco un poco este en desventaja con todo eso entonces a mí me decía llévalo a tal museo llévalo a tal lugar entonces este que empezamos a crear una relación y en un momento determinado cuando él vino una vez este yo yo personalmente que tuve que tuve una etapa donde tomé la decisión porque en ese sentido este yo siempre me he desapegado inmediatamente de las cosas que no me hacen bien no y he tomado decisiones como cuando me voy de argentina que dejo todo y que la gente dice pero tú estás loco cómo vas a abandonar tu carrera qué vas a hacer no sé no entonces yo tomé la decisión de que toda mi vida había querido vivir en la montaña tuve un viaje que hice turístico y vi un lugar y dije ah no yo quiero vivir acá entonces me acuerdo que conversé con rolando una de las veces que vino y le dije rolando cómo hago porque ahora va a empezar la formación ya se estaba formando un grupo relativamente importante como para empezar la formación y este y yo le digo yo quisiera irme a vivir a ese lugar no entonces con él aprendí una cosa interesante no este me dijo este te voy a hacer una pregunta muy clara primero este es el lugar donde quieres estar si es el lugar que puedes hacer lo que quieres hacer si es el lugar que puedes estar con quien quieres o sin si no tienes con quien quieres estar ahí en ese lugar haciendo algo que tú quisieras hacer con para otras personas le digo si podría ser el lugar pero si es donde quiero estar ya y haciendo lo que quiero lo que quiero entonces se me dijo esta es la violanza claro ya está preguntas existenciales me dijo ya está vete le digo no pero me tengo que formar que te vas a formar me dijo rolando no cómo te vas a formar si ya está eso es lo que queremos en violanza que la persona esté donde quiere haciendo lo que quiere con quien quiere y para quienes quiere no entonces yo le dije me voy entonces y la hablé con silvia silvia me dijo bueno si el rolando no podía contra contra decirlo a rolando no claro que me iba a decir si rolando me dijo la violanza es eso es la es el centro de tu vida es la montaña ahí te tienes que ir qué vas a estar haciendo acá en esta ciudad trabajando en una empresa si allá puedes encontrar todas tus respuestas entonces yo me fui y durante tres años ahí yo este hice cosas es decir por ejemplo no es decir que la gente en esa época decía son locuras no una vez este yo ayudé yo tenía un jeep y ayudaba en un hospital de una zona acá de la montaña que conocí a un médico y él me dijo yo necesito llegar a llevar a las ustedes dices a las a los pueblitos más alejados entonces tú podrías tú pones tu jeep y yo y yo te vas a conocer lugares zonas rurales alejadas vas a conocer la cultura de aquí de el callejón de huaylas y a mí me interesó y en uno de esos viajes él me trajo me dijo tienes que venir es urgente acá que quiero hablar contigo yo fui me llevó a la al área de neonatología y trajeron un bebito me lo dio y yo lo dije que qué es lo han abandonado lo han dejado abandonado en un cementerio de una zona que se llama yungay que mundialmente conocida porque en el año 72 hubo un terremoto un terremoto muy fuerte este aquí en yungay de grado 8 y desapareció todo todo un pueblo no con más de 15 mil habitantes no entonces es una zona mundialmente conocida ayudaron todos los países del mundo no este entonces este en ese momento yo adopté a mi primer hijo no yo lo adopté y yo estaba solo en ese momento no entonces tuve tuve que hacer un montón de trámites este con de a pesar que la ley peruana decía que un hombre solo podía adoptar no y bueno yo al adoptar a mi hijo cambió radicalmente en mi vida no y y bueno este pasaron me deformó una pareja después con mi pareja vino también a vivir acá a pesar de que ella era una actriz peruana muy conocida en lima no y ella se vino a la sierra nació mi hija mi otra hija y después apareció sendero luminoso que fue un movimiento terrorista de los años finales de los años o finales de los 80 no y inicios de los 90 y bueno no tuvimos que volver a la ciudad y ahí cuando vuelvo en los tres años después con mis dos hijitos y mi esposa mi padre mi pareja este yo empecé la la formación ya por ya lo formal no volví en los 90 y ya ahí sí este rolando venía ya estábamos en formación y justamente este después ya me gustaría hablar un poco de cómo era él y cómo cómo él formaba cuenta 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 como sobre todo cómo formaba claro el concepto de rolando es que la biodanza está dentro tuyo no entonces si tú no eres biodanzante este desde que desde que te levantas hasta que te acuestas no puede ser no entonces la estructura de las de las maratones de viola de biodanza este hay maratones que para mí este son maratones que son emblemáticas no y que es que por ejemplo el caso de la maratón de movimiento del movimiento humano de otra maratón que para mí es emblemática es la maratón distinto y ahora con las neurociencias que demuestran cómo funciona el cerebro no ahí tenemos justamente cómo se demuestra que este que rolando toro ha tenido estados de iluminación y de genialidad en en momentos determinados claves de la del mundo de la biodanza y para mí este uno de ellos es justamente cuando él desarrolla estas maratones y este y que son porque querían algo así sí porque consideras que son que son de movimiento humano y la distinto bueno la distinto ya lo has dicho pero la del movimiento humano porque consideras que son realmente excepcionales en yo considero que son excepcionales porque este en este momento las neurociencias aplicando un poco los conceptos de la doctora diamon que es la que descubre la plasticidad cerebral y del doctor joaquín usted español el este que que justamente bueno yo siempre le recomiendo a la gente de biodanza que siga al que siga justamente los vídeos del doctor puncet no con su programa redes no que para mí es un es un es un investigador científico que 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 está al avanzada no porque la entrevistado gente hace 30 años cuando esa gente hoy está este a un nivel superlativo en lo que se refiere a la parte científica de lo que es no sólo los descubrimientos del cerebro sino también todo lo que es la medicina cuántica no entonces este por ejemplo el cerebro está en constante movimiento fíjate que en los años 60 ya estaban trabajando los trasplantes de de corazón y del cerebro en los años 60 no se sabía casi nada no tal es así que se hablaba de que usábamos el 10 por ciento nada más no hasta el 5 por ciento a veces entonces un poco yo creo que el movimiento ahora se demuestra de que lo que hace es activar permanentemente sinapsis cerebrales y esas sinapsis están generando neurotransmisores entonces este cualquier movimiento que yo haga desde levantarme caminar supongo al baño este hacer toda la rutina que yo hago de mi autoaseo este salir del baño vestirme ir a la cocina todos esos movimientos están generando en ese momento sustancias químicas y las neurociencias lo muestran y básicamente este a mí me ha interesado mucho poder explorar más allá de la biodanza en científicos que han trabajado trabajado sobre el concepto de maclaren del cerebro triuno no entonces justamente por ejemplo el doctor van der kolk que es el que desarrolla todo lo que es la terapia de del estrés postraumático que ahora que ahora está es más que obligatoria a nivel mundial porque la terapia del estrés postraumático cura a las personas que tuvieron este que estuvieron en una guerra cura las personas que estuvieron secuestradas o las personas que estuvieron en contacto con la muerte no o personas que fueron violentadas entonces esas todas esas personas tanto van der kolk a los que yo he investigado este y usado un montón de referencias de ellos para certificar que rolando toro fue un genio en aquella época no porque el abordaje que hacemos nosotros no es un abordaje cognitivo racional es un abordaje primero instintivo emocional no empieza el cuerpo sigue la emoción y después termina la parte racional no en cambio el abordaje de la psicología y de la psiquiatría es empieza la racia la parte racional debajo a la emoción y recién después llevo a la parte este corporal este entonces justamente tanto van der kolk como peter levin que yo le sugiero a los compañeros y compañeras de biodanza que profundicen un poco en ellos peter levin es el que descubrió la la experiencia somática no o sea cura cura su libro sanar el trauma justamente es eso no entonces la biodanza justamente si yo yo siempre he tomado los movimientos en mi vida cotidiana como para poder autosanar no entonces como eran las clases de de rolando como eran las clases volviendo 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 a rolando para no distraernos este sí bueno las clases de rolando eran clases que en el caso es decir yo lo yo yo a rolando lo conozco en una parte de la transición de una escuela de un país entonces en la transición de la escuela de un país yo entiendo que en un momento donde una disciplina va a empezar a desarrollarse este hay un montón de cosas que el facilitador en el caso de él él venía y se saltea se saltaba porque él tenía que estar con nosotros como este como si haciendo un desarrollo normal más también haciéndonos lo que yo hablaba contigo una vez no que él él estaba muy preocupado en las marcaciones no en marcarnos en marcarnos a nosotros en lo que era claro como claro él 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 la clase la hacía como si estuviera trabajando con futuros facilitadores de biodanza no entonces nosotros las clases normales la hacíamos con silvia montes pero en las clases de él él había momentos que al paraba que hacía que te observa observaba no cosas que definitivamente envió danza este uno no no va a estar haciendo en una clase regular no no va a estar esté haciendo marcaciones ni nada por el estilo información información es importante para para conseguir un movimiento integrado yo por ejemplo he tenido desgraciadamente en casos determinados que que de que conversar con personas que tenían y disociaciones ostensibles no y que pasaban un mes dos meses se querían formar y seguían con esas disociaciones no entonces eran personas que yo le decía mira sigue sigue haciendo clases regulares con grupos más avanzados y cuando tú veas que esto pasa trabaja tu ritmo trabaja tu fluidez trabaja tu flexibilidad trabaja tu ectonía trabaja todas estas cosas y cuando tú veas que ya has avanzado vuelves vuelves a retomar la formación no porque cosa que veo perdona es porque esto óscar esto tú lo llegaste a hacer porque llegaste a ser director de escuela no tú me contaste que rolando de alguna manera te dijo te puso y dijo has de ser director de escuela y tú algún de alguna manera dijiste por qué yo no recuerdo esto que nos tuvimos hablando sí tú haces estas marcaciones o sea le un desintegrado para poder ser facilitadores porque tú ya eres director de escuela si yo yo justamente cuando vuelvo cuando yo regreso de vuelta a lima este después de haber estado tres años ahí la es separado del mundo de la biodanza pero conectado profundamente con la montaña no y que y claro esté absorbiendo mucho del contacto con la naturaleza de los elementos trabajando que yo ya tenía idea de todo eso por supuesto no es que entonces cuando yo regreso coincide justo este con que con que él se está ya se están empezando a formar se armaron ya los grupos porque primero la biodanza empieza en un país empieza con grupos regulares y la gente va avanzando y bueno pasarán dos años y recién ahí se empieza a formar un grupo justamente ya de formación no este entonces este cuando yo regreso justamente comienza este grupo de formación no y cuando yo ya me formó mis compañeros la mayoría eran psiquiatras era uno el esposo de silvia monte que era un psiquiatra conocido otros compañeros psiquiatras sociólogos relacionados gente que estaba más que nada relacionado a las disciplinas del área de la salud mental no entonces pasa pasa yo ya después si yo me empiezo a meter de lleno a trabajar ni bien yo me recibo yo trabajé durante un año voluntario en un hospital de aquí de perú y en ese hospital trabajé en el área de geriatría me llevaron a trabajar con hipertensos me llevaron a trabajar con diabéticos este trabajábamos en programas sociales entonces hacías violanza con ellos en el hospital no yo trabajé haciendo violanza siempre yo ya desde que me recibí cuando yo terminé nosotros nos recibimos yo ya estaba yo es decir nosotros nos recibimos este desde que yo me recibo este yo empecé a trabajar en en yo no tenía grupos regulares yo no tenía estamos hablando de los años 90 estamos hablando del 92 93 yo no tenía no tenía grupos regulares yo simplemente trabajaba en municipalidades no o sea yo de entrada entre a decir mi concepto era de las conversaciones que teníamos con rolando este yo tenía una yo era una oveja negra en el grupo no porque yo yo me confrontaba un poco porque yo le decía que la vida había que sacar a la biodanza le digo cómo vamos a dejar la biodanza entre cuatro paredes no qué es lo que se pasa no en esas cuatro paredes este todos este todos todos sintonizamos en en una misma estamos detrás de una disciplina y un objetivo común y sintonizamos perfecto pero cuando uno va a trabajar a pueblo a zonas de barriales en municipios o trabaja en hospitales la gente tiene otra necesidad la gente dice esto es un medicamento para mí no lo voy a tomar pero no es que la gente no es no tiene a veces una regularidad como la que puede tener un grupo de biodanza que tenemos las etapas de inicial intermedio de profundización no eso no existe en el hospital en el hospital cómo eran las sesiones los cal las sesiones como las sesiones las sesiones las sesiones había que había que yo tenía que abandonar desgraciadamente a la estructura formal no básicamente en los relatos de vivencia no que en el hospital había la necesidad de que la persona se llevara la parte alimentar su parte cognitiva para darle la tranquilidad de que lo que estábamos haciendo porque la persona en el inicio este dice bueno me hicieron caminar que que fue fue entretenido inclusive yo tuve que luchar mucho contra el tai chi no porque la gente decía que haces algo algo como el tai chi decían entonces cómo le haces entender a una persona en esa época nosotros justamente en estos hospitales en por ejemplo en el año 92 este en epep no todavía no había aparecido la medicina complementaria desde el punto de vista de lo que de lo que fue de lo que era en el mundo en los años 90 recién en perú empieza con fuerza en los años 2000 recién no la medicina complementaria en el 2002 yo participé de la formación de la primer diplomado que hubo en la escuela de medicina más importante del perú este para formar a médicos y enfermeras en medicina complementaria y entre ellas estaba la biodanza con el tai chi con la reflectoterapia con la biomagnetismo no entonces este un poco en los 90 no no había todo esto entonces yo tenía que sentarme con el grupo además este yo era fui fui un posiblemente no quizás me equivoque pero fui el que regularmente trabajaba con grupos grandes porque yo trabajaba con 200 pacientes en realidad fuiste tú el pionero en al menos en perú de biodanza y acción social entonces en realidad lo que llaman ahora biodanza y acción social claro porque porque en el caso de silvia montes silvia montes era obstetriz y trabajaba en un hospital como obstetriz y silvia desarrolló toda una línea donde escribió libros sobre la biodanza y el y la el pre parto no todo lo que es la etapa anterior haciendo biodanza trabajando con las parturientas no entonces ella estaba ella era obstetriz pero ellos tenían un problema que yo no tenía este incluyéndolo a francisco ribera que francisco ribera trabajaba en era era una una persona muy reconocida trabajaba también en el área de psiquiatría de los hospitales pero ellos no podían hacer lo que yo hacía que era yo hacía biodanza no ellos no podían porque ellos tenían el problema de que como eran profesionales reconocidos como obstetriz como psiquiatra y en esa época de los 90 ve a decirle vamos a hacer biodanza entonces ellos no podían hacerlo cuando yo era por eso cuando yo mira todo está este esta introducción te la hago para llegar a por qué rolando me llama a mí cuando silvia montes después de estar todo un año y medio este prácticamente no pienso después de haber estado casi 12 años dirigiendo la escuela ella tuvo que viajar a europa porque tenía sus hijas entonces ya dijo bueno yo ya no puedo dirigir la escuela y le dijo a rolando me voy a ir como una persona que me reemplace no entonces cuando rolando me llama a mí habiendo mi compañero eran psicólogos ya había varios psicólogas psicólogos este había psiquiatras entonces cuando él me llama yo le digo a rolando no pero cómo me llamas a mí si está mi compañero que justamente te llamo a ti porque tú eres biodanzante porque tú eras contador público ellos son psicólogos y psiquiatras entonces en ese momento él me dijo no me van a empezar a mezclar la psicología y la psiquiatría en la biodanza entonces este es natural que eso pase no porque mis compañeros tienen formación en distintas disciplinas no entonces este era imposible que mi compañero francisco no no utilizara algo del análisis transaccional para para hacer biodanza también y para hablar con las personas no en cambio yo no tenía absolutamente nada ni me interesaba saber nada no porque yo realmente me he comportado un poco como mi mi única consecuencia que hay es que yo estoy este biodanzante nato y ahora las referencias que yo tomo de la de otras disciplinas como te hablaba del caso del doctor van der kol y todo lo demás es porque justifica justamente el hecho de que nosotros el abordaje que hacemos nosotros justamente es desde el sistema reptiliano de si vamos al sistema al cerebro triuno del sistema reptiliano al límbico hipotalámico y después al sistema al neocórtex no entonces y en aquella época este yo me preocupé mucho por ejemplo yo logré un convenio con una universidad para trabajar de biodanza este con los psicólogos la biodanza para ayudar a la escuela de psicología no para no para que el psicólogo fuera profesor de biodanza si no para que el psicólogo tenga una forma de sanarse porque los psicólogos la persona que estudia una profesión como psicología psiquiatría a veces en muchos casos que yo conozco las personas ingresan para solucionar problemas personales de ellos no y después se va generando la vocación en algunos y en otros no simplemente lo tienen como una profesión técnica y la aplican en función a lo que aprenden en las capacitaciones no en cambio la biodanza para mí hasta hoy en día necesita el facilitador ser biodanzante de sí mismo no un facilitador que no hace biodanza cotidianamente no no es un facilitador claro yo no le digo a la gente vente a vivir a la montaña como yo no porque yo hoy viví viví también casi nueve en nueve años este haciendo biodanza en lima no en la ciudad de lima lo que pasa es que yo entendí que la biodanza y la acción social era lo mismo no entonces yo tuve muy pocos grupos regulares lo que sí tuve es que como yo era didacta y se recibían profesores de biodanza y a para hacer la carrera de didacta acá en perú nos costaba porque teníamos que viajar a veces a otros países o traer 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 este los didactas era difícil entonces uno tenía que buscar ir a otros a congresos a otros países entonces este este en el caso mío yo ayudé a muchos compañeros cuando cuando yo ya estaba de didacta más que nada a partir de los años 2000 cuando estaba de director de la escuela yo 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 ayudaba compañeros que tenían grupos regulares y yo iba y lo formaba un fin de semana por mes me gustaría rescatar otra vez de nuevo el tema de quién facilita a los los facilitadores porque actú has dado has dado un una clave importante que es el facilitador es importante que siga recibiendo biodanza para 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 seguir en ese en esa autoindagación constante que nos permite estar siempre dentro de lo que sería el principio biocéntrico y como responsables de alguna manera como facilitadores responsables de grupos y de y de personas mantener esa autoindagación constante para que todo todo aquello que ofrezcamos sea lo más genuino posible dentro del principio biocéntrico y entonces la pregunta esta de quién facilita a los facilitadores que qué opinas tú de esto si yo 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 personalmente te quiero dar cuál es mi concepto así estructural cuando converso con una persona este que dice que qué es la biodanza no hay que al margen de que es un sistema de integración de aprendizaje la definición que todos conocemos yo le digo a la persona mira la biodanza es así tú vienes porque quieres sanarte no aún vienes te encuentras con un grupo ese grupo tiene detrás una metodología y detrás de la metodología hay un facilitador cosa que en otras disciplinas no cuando uno va al psicólogo hay un si está la persona con el psicólogo y en la psicología del siglo pasado se acostumbraba a que la persona creaba una cierta dependencia con su psicólogo no entonces en el caso de la biodanza no la biodanza para mí es una persona viene y es y tiene un grupo ese grupo se empieza a convertir en el sanador de todos pero por esos sanadores necesitan una metodología que es la la metodología que nosotros tenemos y esa metodología decir necesita un facilitador ahora cuando yo estoy facilitando al grupo yo no estoy yo lo que tengo que lograr es que el grupo de que el grupo tenga una relación de interactuar de auto sanarse y auto analizarse entre ellos y yo simplemente mejor bien me convierto como a veces digo en un guardián en un en una persona que está cuidando a ese grupo y que está así tratando de adaptar que el grupo vaya por ejemplo la hay facilitadores que en mi época hacían la sesión de biodanza todos la teníamos que registrar no teníamos cuadernos de cuadernos registrando cada sesión pero yo personalmente discutía con mis compañeros porque yo muchas veces no podía cumplir con ese cuaderno porque el grupo me me llevaba para otro lado no por ejemplo yo decidía un día trabajar la línea de creatividad y el grupo de pronto me empezaba a llevar hacia la línea de trascendencia no entonces yo no podía decir momento momento corri corrijo creo que vamos vamos a volver a la creatividad otra vez no yo agarraba y iba y llevaba dejaba que el grupo fuera hacia la línea de trascendencia pero para lograr eso este yo simplemente no podía decir terminé tres años de hacer la violanza hice dos años más o año y medio dos años más para formarme y ya está no yo tenía que sentir a ese grupo y para sentir ese grupo para sentir a dónde quería ir el grupo para para poder identificar los liderazgos que se iban dando para poder para poder en la época nuestra era tan complejo poder lograr tener un grupo de personas iniciales porque había que ir formando los grupos las personas que entraban a que tenían grupos particulares no podían tener que empezaban con gente que de golpe tenía una experiencia ya y se hacían los intermedios se quedaban sin gente inicial no entonces había que estaba todo mezclado entonces yo prefería llevar a la biodanza trabajar en municipios trabajar en hospitales entiendo trabajar donde donde estaban justamente y la idea era que cada vez que yo daba un taller y pasaba porque por ejemplo las personas acá la mayoría son muy religiosas entonces imagínate 200 personas se querían despedir entonces parecía que era como cuando en la misa el sacerdote este da la la hostia y este y se ponen en hilera no y cada uno me abrazaba y me bendecía no que dios lo vendía y y y yo terminaba en un estado de de éxtasis que 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 fumar droga que marihuana ni otras cosas un estado de éxtasis total y era tal la 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 sensación de conmoverme que yo tenía que hacer violanza conmigo para poder ni ni nivelar no entonces yo tenía que trabajar me gustaría llegado a este punto me gustaría me gustaría saber porque todo lo que tú estás contando como facilitador no es algo que a pesar de que tú lo relacionas en una época concreta porque bueno porque fue en aquella época esto sigue ocurriendo de de una forma u otra sigue ocurriendo porque seguimos siendo humanos y personas entonces toda toda esta dinámica de del encuadre y todas esas historias del fin siguen ocurriendo pero la lo que quería que comentáramos ahora es la soledad del facilitador y de la facilitadora que me puedes decir de eso sí bueno yo soy yo lo pongo la soledad es decir por ejemplo mira cuando se trabaja cuando yo trabajé durante oscar tenemos 10 minutos tenemos nada más ya no este yo creo que la soledad es el momento justamente donde uno se conecta con con uno mismo entonces no hay no es la soledad no es una debilidad como para mucha gente lo es sino que para mí es un potencial viviendo más que nada acá en la montaña no entonces este la soledad para mí es el momento que yo me comunico y ahora con las neurociencias ya uno no tiene excusa como para no empezar a empezar a a reaprender las funciones originarias de vida porque definitivamente cuando el facilitador tiene más años de experiencia como que más a veces se va alejando de la parte personal y se va preocupando más por la parte técnica por las las músicas por todo lo demás inclusive por buscar nuevas músicas y todo eso cuando lo que la preocupación que yo tengo que tener es a reconocerme ahora por ejemplo tenemos las investigaciones que han hecho profundas sobre la microbiota sobre la exobiota que son todos estos seres vivos que habitan en nosotros la microbiota casi el 70 por ciento de mis defensas inmunológicas entonces tengo que profundizar en cómo me auto cómo me voy a empezar a auto sentir a mí mismo no que inclusive uno va descubriendo a medida que avanza cada vez necesita menos este las músicas yo en el contacto con la naturaleza hago trabajos acá con las personas que vienen con con el aire el fuego y hay que qué música voy a estar poniendo si la si eso y esa es la conexión conmigo escucharme a mí mismo no y trabajar conmigo porque la las los movimientos no son cosas más mecánicas no los movimientos la capacidad de fluir no es una capacidad física nada más es una capacidad emocional entonces si yo todavía soy un facilitador y siento que tengo bloqueos yo eso lo tengo que trabajar y como lo trabajo lo trabajo con junto con el grupo porque el facilitador está atento pero también está recibiendo del grupo una energía ahora este justamente están demostrando rebar que por ejemplo el doctor usted español él demuestra que la intuición está en todo el cerebro permanentemente antes nos decían que la razón era más importante que la intuición y para trabajar la intuición no puedo estar leyendo libros ni ni aplicando técnicas la intuición es es justamente algo que nace de mi auto percepción de mi estado de meditación conmigo mismo no y de recuperar el vínculo conmigo tenemos tres vínculos el vínculo conmigo primero la proxemia nos enseña a los a los facilitadores de biodanza tengo que saber la proxemia mi espacio de intimidad mi espacio personal mi espacio social todo eso lo tengo que estar permanentemente esté explorando conmigo entonces la soledad es el no existe la soledad en ese momento yo no estoy en soledad estoy conmigo y cuántos cuántos conmigo estoy no yo siempre le digo a la gente cuando yo empecé biodanza tenía 12 personalidades ahora me quedan tres a las que con las que convivo a esta edad no puedo estar peleándome todavía conmigo entonces ya ya esas tres que tengo que no me que no me apetecen mucho pero bueno la ya convivo con ellas pero me saqué nueve y me la saqué en los estados de soledad y me la saqué en esos grupos cuando esos grupos te conmueven profundamente no y no usted estar ahí esté pensando en el grupo simplemente como que yo lo di yo lo estoy dirigiendo y yo estoy yo soy el que los conduce no está instalado en el rol entonces nos quedan cinco minutos óscar a mí me gusta ya ha pasado rápido el tiempo ha pasado rápido hay muchas cosas que podríamos seguir hablando y con lo cual pues en próximas entrevistas próximas reuniones me va a encantar que volvamos a encontrarnos pero hoy hoy óscar me gustaría qué mensaje qué mensaje darías tú a los facilitadores y facilitadoras de hoy es igual que sean nuevos o antiguos o es igual a los que hoy están facilitando grupos yo no quisiera pecar de pedante ni nada parecido en función a lo que voy a decir pero miren en este momento en que el mundo el mundo está bueno dejando ya de lado el tema de la guerra que es algo ya hay totalmente incomprensible inaceptable pero me refiero a la pandemia la pandemia fue la gran maestra que nos vino a enseñar que no estábamos acostumbrados a vivir en familia pero nos lo vino vino a enseñarnos que la familia no es sólo de sangre la familia es de alegría de respeto y reciprocidad entonces la biodanza el facilitador de biodanza hoy más que nunca tiene una misión porque en este momento los facilitadores dejan de ser profesionales de para convertirse en misioneros y fíjense ustedes en mi caso yo tuve la posibilidad de acceder hace dos años y medio antes de la pandemia al ministerio de salud y al director nacional de salud mental de acá de perú y yo le decía la biodanza es una disciplina tienes un montón de facilitadores donde tenemos que empezar a trabajar en los colegios y miren en en perú el 70 por ciento de la población peruana somos 33 millones casi 20 millones están en la educación básica regular y superior tenemos casi 8 millones de estudiantes de la educación básica regular más los padres más los docentes más los administrativos y ahí tenemos entonces en este momento al menos en perú la prevención es casi inexistente en salud mental entonces en este momento los facilitadores tenían que enfocarse en las instituciones educativas yo conozco el nivel a lo que es las estadísticas peruanas no entonces si un facilitador está bien que tenga su grupo regular el grupo regular no hay que dejarlo porque los grupos regulares son importantes son personas que vienen y que necesitan que yo esté con ellos pero uno tiene que ir a buscar ir a ofrecerse porque acá en perú en este momento la salud mental tenemos en perú dos años a los niños aislados de tener contacto con otros niños y es la socialización de los niños este yo tengo un hijo estudiando en alemania tiene su pareja es este profesora de educación básica de cuarto de primaria y estuvieron un mes y medio sin ir al colegio y ellos tuvieron un problema de salud mental muy grande según las investigaciones que hicieron imagínense acá dos años imagínense en todo el mundo lo que está sucediendo esos niños han estado aislados la biodanza en este momento no hay para mí no hay y ahí es donde dentro del tema de la pedantería no hay otra disciplina que tenga el poder para sanar inmediatamente que lo que esté lo que está empezando a suceder que es el regreso de los niños a la educación en caso de américa latina y que es realmente va a ser catastrófico lo que va a pasar yo he atendido ahora hace un mes a un niño de 12 años que se hizo por se cortó las venas se quiso suicidar no lo he visto aquí en españa es igual aquí en españa entonces viendo en españa entonces en toda europa en todo el mundo a mí me parece muy interesante esto que has dicho no sea la biodanza como prevención como prevención no 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 hay no hay no yo les les digo que he estado ayer estuve hablando con un miembro del instituto nacional de salud de perú y el justo me él este nos monitoreó nosotros trabajamos mucho con los médicos y enfermeras de medicina complementaria de acá de perú y ellos se llamaba quien sana al sanador porque nadie sana a los médicos nadie sana a los psicólogos nadie sana pero la biodanza sí la biodanza sana a los facilitadores y la biodanza tiene la posibilidad de trabajar con 300 500 yo he trabajado justamente antes de la pandemia estábamos trabajando con mil docentes en un en un coliseo con mil docentes imagínense lo que podrían hacer entonces en este momento este el que el falsa créansela los facilitadores de bios de biodanza se tienen que convertir en misioneros esto es una misión esto ya no es una profesión más esta es una misión y si nosotros no hacemos nuestra parte y nos integramos en todo el mundo y nos dejamos de tonteras y nos integramos tenemos un poder impresionante para sanar y no hay que estar ahora diciendo dónde me ubico no no te tienes que ubicar tú tienes no tienes que esperar que nadie te llame tú tienes que ir yo a esta edad yo tengo 35 años casi de biodanza y yo sigo hablando con los directores de las instituciones de las ujeles que manejan a través del estado a grandes masas de colegios y sigo hablándoles y los voy convenciendo y no me interesa porque aquí no es una cosa de orgullo aquí es que por algo eres facilitadora de biodanza y ahora y está que era lo que decía rolando no tú tienes que encontrar cuál es tu misión y en este momento la la el mundo te está esperando y esto no es pedantería no es que yo estoy descalificando a las demás disciplinas ni nada por el estilo nosotros estamos preparados para trabajar con masas y ahora hay que multiplicar tocar a los padres ellos toquen a sus hijos miren es una cosa impresionante como la biodanza podría en un año sanar todo esto que se ha producido y dice que no se va a sanar ni en diez años al menos en perú la salud mental va a demorar diez años en recuperar bien hemos llegado al final de nuestro tiempo oscar ha sido un placer y creo que el mensaje ha quedado muy muy claro y yo te agradezco muchísimo tu sinceridad tu tu pasión y y tu ímpetu por 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 lo que es no por 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 honrar nuestra misión de vida entonces ya queda ahora y ya quedas invitado para cual para más adelante en otra en otra reunión vamos a seguir dialogando te agradezco muchísimo muchísimas gracias de corazón de corazón yo también te agradezco a ti por haber por bueno la casualidad ha sido disfrazado disfrazado de incógnito no es casualidad que estemos hablando no pero yo te lo agradezco de todo corazón también y cuenta conmigo y que los compañeros también cuenten con conmigo para lo que quieran porque ahora más que nunca tenemos que unir que unimos desde el corazón vamos a vamos a también vamos a poner yo le pedí a Oscar que nos nos dejara también algunas bibliografías interesantes para esto entonces voy a poner en el en los comentarios del de youtube voy a poner los tres libros que nos has recomendado que son el estrés postraumático del doctor van der kolk sanar el trauma de peter levin y la teoría del desdoblamiento de jampier gagne y voy a poner con tu permiso si tú quieres oscar voy a poner también tu correo electrónico por si alguien no quieres de ponerse en contacto contigo cualquier cosa de acuerdo encantado yo no tengo ningún problema agrego un libro más agrego uno si me das dos minutitos él se llama las voces del desierto las voces del desierto de marlo morgan que es una psiquiatra que tuvo una experiencia con los auténticos los indígenas de australia esos que son los primeros indígenas que hubo en la tierra según los estudios antropológicos y ella tuvo una experiencia que es fascinante y muy interesante para los que hacemos este también biodance un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo para todos y todas ustedes